Tengo una burbuja en la que vivo desde ayer, queda casi a un siglo de tu barrio En donde no hay días ni horarios, te invito a que lo veas, subíte a mi bicicleta Queda media cuadra de un cometa, subí a mi bicicleta, nos vamos de paseo a otro planeta Soy tan solo un niño, construyendo castillos de arena Muchos me los tira el mar, dejando solo la espuma al pasar Ahí viene la ola gigante, no sé si salir corriendo o seguir adelante Metir un chapuzón, pierdo y vuelvo a apostar al corazón Un día voy a armar un castillo de arena, que el viento va a cansarse de soplar Vamos a jugar que soy tu amigo, invisible para siempre Vamos a jugar que soy un ángel, con propuestas indecentes Flotando estoy y vemos aquello que un genio soy Te dime lo que quieras de mí La buena vida es el vicio más caro Y eso tengo que ser corazón Dicen los que saben que es un pecado Dicen que te vas para el cajón Para el cajón Yo no soy ni un perro malo Ni tampoco un perro guau, guau, guau No comprendo al ser humano Soy tan solo un animal Fue como no me ome Fue como no me ome No comprendo al ser humano De cachorro me fui y en la calle hacerme perro aprendí Por buen amigo algunos huesos yo mordí y no entendí por qué me ahorcaron Si suelto soy feliz, yo no comprendo el ser humano Y cuando ladro no es hermano por ladrar, alguien me tiene que escuchar Yo no soy un perro malo, ni tampoco un perro guán No comprendo el ser humano, todo quiere dominar De los dientes de...